En el marco de la estrategia Quilichao vive con seguridad y plan 100 contra el microtráfico, estamos haciendo hoy entrega de importantes elementos técnicos para nuestra Policía Técnica de Investigación Criminal, SIJIN, de la Estación de Policía de Santander de Quilichao. Con estos elementos técnicos, con equipos de cómputo, con software especializado para que podamos ir detrás de los criminales, con equipos de recolección de audio y video discretos para que nuestros investigadores hagan un excelente trabajo en campo. Vamos a ir detrás de los criminales, allá donde están escondidos y vamos a darle resultados a los quilichagüeños para traerle tranquilidad a esta tierra de oro. ¡Gracias!